El Renacuajo Paseador fue la primera obra literaria contada a través de títeres, una herramienta lúdica que, a partir de ahora, usarán los integrantes del Centro de Difusión Cultural para despertar en los niños el interés por la lectura. En esta escuela maravillosa se desarrolló la primera actividad lúdica de los títeres. Obviamente, con nuestro gran autor Rafael Pombo, vuelvo y lo digo, porque sus enseñanzas han sido como el pilar de muchos autores y que incentivó a otros escritores a ser reconocidos en esta historia. Gracias al programa Letras para Volar, los niños se divirtieron con los títeres, disfrutaron la historia y aprendieron a ser obedientes. Para los integrantes del Centro de Difusión Cultural, la experiencia de hacer con sus manos los títeres que luego van a usar para enseñar a los niños es significativa. Me sentí súper bien porque, en realidad, pues, hay que darle un buen ejemplo a los niños. Mi personaje era Rinrin Renacuajín. Y me gustó bastante porque, en realidad, pues, aparte de trabajo, aparte de construir carreteras, aparte de hacer otras, otra hora de trabajo, ahí también hay que compartir para los niños, para las demás personas. Gracias al programa Letras para Volar, CONSOL incentiva en los niños el interés por la lectura.